Carlos Ramón Zapata, alias El Médico, médico de profesión y capo de mediano nivel, vendedor de estupefacientes y quien transportaba el polvo blanco principalmente a Estados Unidos. Después de una larga trayectoria se exilió en Estados Unidos, luego de las guerras internas del cartel, por dejar su historial limpio e igualmente tratando de evadir la extradición, terminó preso en una cárcel de los Estados Unidos, le permitieron quedarse en Miami, ejerciendo una especie de intermediación entre esa agencia y los otros capos que buscaban su sometimiento a la justicia. El 14 de septiembre de 2011 fue capturado y procesado por seis cargos de fraude, lavado de dinero y estafa inmobiliaria. A pesar de estar en la cárcel y por haber colaborado con la DEA, lo dejaron en libertad purgando solo unos cuantos años.